Tenemos las credenciales, el cafetón azul, tenemos atención para adultos mayores, la credencial de INAPAL que es la que le damos al adulto mayor y tenemos la estancia de la casa del abuelo. La casa del abuelo, algunos hemos tenido un torneo de golf hace una semana donde todo lo que se recaudó va a ser para la rehabilitación de toda la casa del abuelo. Entonces realmente estamos pretendiendo que para el 15 de diciembre ya abrir de nuevo la casa del abuelo después de dos años que estuvo cerrada y que pues obviamente sufrió muchas cuestiones físicas el INUEVE. Entonces ya lo vamos a abrir. ¿Qué hacemos en la casa del abuelo? Solo tenemos capacidad para 40 adultos mayores en los cuales les brindamos actividades ya sea lúdicas, donde también tienen actividades de danzón si quieren aprender, tienen actividades para costura las señoras, también jardinería y todo aquello donde la gente se quiera unir a darle un curso a nuestros adultos mayores.